Un doblete de Linda Caicedo le dio el triunfo al seleccionado, que revivió sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase luego de la derrota en su estreno ante España. La Vallecaucana además fue el eje y la figura del equipo nacional, que dominó de principio a fin, no pasó apuros en defensa y fue contundente en ataque. Sí, había más que responsabilidad, es como esa felicidad que me estoy llevando mi fútbol a otros lugares del mundo, esto ha sido también a lo largo. Y poder leer esos dos goles a mi equipo me llena de mucha alegría, día a día espero trabajarme mejor y seguir leando. Es la segunda victoria en la historia de una selección femenina en Copas Mundiales de la categoría Sub-17. El combinado patrio cumplió y supo administrar el favoritismo que tenía ante las asiáticas para sumar tres puntos imperiosos en su anhelo de clasificar a la siguiente instancia del torneo. Esto da mucha felicidad a ganar un partido de un mundial, a una selección importantísima como la China, que venía de ganarle a México. Y hablamos previo al juego de que era un partido de tener paciencia, tranquilidad. Ahora Colombia tiene un partido definitivo e histórico, este martes 18 de octubre a las 6 de la mañana, cuando ante México se juegue su clasificación a los cuartos de final. El otro compromiso será entre España y China para finalizar la primera fase del Grupo C.